Muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable Cómo Habla Televisión Digital. Aquí estamos en la colonia Zapote Norte. En la colonia Zapote Norte se ha reportado un pavoroso incendio en una vivienda en este sector. Según la información que se nos ha proporcionado, esta casa era habitada por tres personas. Ese es el dato de manera preliminar que se nos ha dado a conocer. En estos momentos los miembros del Cuerpo de Bomberos continúan luchando para tratar de sofocar las llamas. Este incendio se ha desatado exactamente en la casa que está contigo a la cancha de fútbol. Bueno, esta cancha es de básquet. Una cancha de básquet que hay aquí prácticamente colinda con esta vivienda para ubicar mejor a nuestros amables televidentes que están pendientes de la señal de HCH. Los miembros del Cuerpo de Bomberos fueron alertados y de manera inmediata se desplazaron hasta este sector y en estos precisos instantes están haciendo frente al incendio en esta vivienda para tratar de controlar la situación aquí en este lugar. Una enorme cantidad de personas se encuentran fuera de sus casas, observando de cerca el trabajo de los miembros del Cuerpo de Bomberos. Aquí podemos apreciar las personas que se encuentran aquí en este sector y vamos a tratar de hablar con ellos para que nos digan cuántas personas son las que habitan. Dos varones y una señora. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ustedes saben hasta este momento? Bueno, yo sé que esta casa no tiene luz y ellos se alumbraban con candelas y el señor, uno de ellos andaba en bolos. Y entonces una viejita, tiene como 77 años, se llamaba Doña María. ¿Han quedado ahí prácticamente en la calle porque se les ha quemado todo? Correcto, se quedaron sin nada. ¿Cuál es la dirección exacta de aquí? Colonia Zapote Norte, este es el sector, la calle principal y enfrente de la escuela Ibrahim Gamero Iriaki. Las personas me dicen que son adultos mayores los que habitaban esta casa. ¿Lograron salir o ustedes les ayudaron? Ellos ya salieron, ya habían salido, nosotros llamamos los bomberos desde el principio. Todos son de la tercera edad los que viven ahí. Ya están, señores. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo aquí en este sector. Voy a, también, porque aquí la labor continúa, Alan. Aquí la labor continúa. Voy a tratar de hablar con el teniente Aguirre que anda aquí al mando de este trabajo por parte de los miembros del Cuerpo de Bomberos. Sabemos que está coordinando. Teniente Aguirre, ¿qué es lo que podemos informar hasta este momento? Ya le vamos a dar más información, licenciado. Ya que en estos momentos seguimos en lo que es la etapa de remoción y enframiento. No lo vamos a detener, hay que continuar ahí. El teniente Aguirre es el que está coordinando este trabajo por parte de los miembros del Cuerpo de Bomberos aquí en este sector. Vamos a tratar de mostrarles, Carlos Soriano, la enorme cantidad de personas que se encuentran fuera, en este caso de las casas, fuera de sus viviendas, luego que se encendieron las alarmas y escucharon las sirenas de las unidades del Cuerpo de Bomberos y ellos obviamente, pues, preocupados, salieron para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y, bueno, es esta situación. Aquí los miembros, bueno, cómo exponen la vida a los miembros del Cuerpo de Bomberos. Entonces, cómo exponen la vida a los miembros del Cuerpo de Bomberos. Ellos se meten ahí, muchas veces, sin importar, pues, que muchas veces hay cables de línea, del tendido eléctrico, línea viva, y ellos muchas veces se meten ahí, donde está la enorme cantidad también de humo en medio de las llamas. Entonces, los miembros del Cuerpo de Bomberos, sin duda alguna, hacen una labor, una labor, pues, muy especial, muy especial. Mi admiración y respeto para los miembros del Cuerpo de Bomberos. Mire, ahí adentro, ¿eh? De frente, con las llamas, con el humo, ellos ahí se meten, con sus mangueras, su único fusil, su única arma ahí, es atacar con agua las llamas, atacar con agua las llamas. Esa es, a través de esa manguera ellos, que ellos se van cubriendo. Se van cubriendo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, señores, aquí en la colonia Zapote, norte de Comayagüela, donde se reporta este pavoroso incendio. Los miembros del Cuerpo de Bomberos, a esta hora, continúan realizando ya la labor de enfriamiento y remoción de escombros. Son tres adultos que han quedado completamente en la calle. Con este contacto, regreso con ustedes hasta el estudio principal.